No, o que el equipo está muy bien físicamente. Cuando las cosas no van bien se achaca que el equipo no está bien físicamente y ahora que se ganan los partidos al final quiere decir que este equipo está compitiendo hasta el último momento y no se puede dar nunca por vencido. Con las bajas o con la gente que tenga en el campo hasta el minuto 95 siempre va a darlo todo y como te digo, si se ganan o se sacan puntos en esos minutos es porque el equipo estará bien físicamente. No, no te puedo contestar el míster, pero hemos hablado de eso y el míster está feliz por no haber ganado ese torre. ¿Feliz? Feliz, sí. Yo creo que la progresión está ahí, ¿no? De cómo se hizo el primer año, los números y cómo se hizo todo el año pasado, lo que se ganó, cómo se ganó y este año, pues bueno, están ahí los números y el equipo sigue progresando. El equipo ha venido gente nueva que aporta y de aquí hasta el final seguiremos mejorando y progresando porque, bueno, pues estando aquí no te queda otra que progresar y seguir ganando. No, 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 no es que hayamos hablado, me dijo sin más comentario y que he estado feliz de no haberlo ganado. Gracias.